Y hablemos ahora de lanas porque la Organización Lanera Internacional prevé un aumento en los precios de la lana. La zafra lanera 2012-2013 se caracterizó por contar con valores deprimidos debido al desfavorable contexto económico global y a los problemas en las economías de los países de Europa y también de Estados Unidos. Sin embargo, en su último informe de octubre, la Organización Lanera Internacional auguró un escenario distinto para los próximos meses con mayor demanda de lana y precios firmes. La analista de mercados del Secretariado Uruguayo de la Lana comentó que el organismo realizó una serie de proyecciones económicas favorables para los principales mercados consumidores de la fibra. A su vez, los precios del producto seguirán siendo más competitivos en relación a otras fibras y la producción mundial se mantendría en los niveles de los últimos cinco años. El último informe del IWTO, el Organismo Internacional de la Lana, que emitió en octubre con tres puntos relevantes sobre las perspectivas para los próximos meses de los precios de la lana y de cómo viene el mercado lanero internacional. Una baja producción o una producción estable respecto de lo que han sido los años anteriores, los últimos cinco años. Unas proyecciones económicas favorables para los países donde se consumen los productos finales de lana. Estos son Estados Unidos y algunos países de Europa. Buenas perspectivas para la economía china con toda esta reestructura que está haciendo. Y bueno, esta lenta recuperación de todos los países que implicaría una demanda de productos laneros y esto conllevaría a que los productores, los países productores de la lana puedan seguir continuando las ventas. Y bueno, todos estos factores harían que los precios de la lana para los próximos meses se mantuvieran o por lo menos también aumentaran. Y también otro de los factores que resaltan es la competitividad de precios de la lana en relación a algunas fibras competitivas como son los sintéticos y el algodón. Así que bueno, buenas perspectivas para la lana en los próximos meses. ¿En el informe se hace referencia en algún momento, sobre todo de esta tendencia internacional y comercial que se viene registrando sobre todo en la demanda por lanas cada vez de menor micronaje, o sea, lanas más finas? Sí, bueno, eso es un poco, sobre todo la demanda está firme en lo que son las lanas entre 18 y medio, 19 micras a 23 micras. Sobre todo las lanas super finas, analizamos todo el tiempo esa información y expertos australianos que ven que los productores que han afinado mucho no ven el sobreprecio pagado en ese tipo de lanas. Y cuando nosotros vemos un poco la evolución de precios en lo que son las lanas de Australia, sobre todo que han tenido incrementos son las lanas entre 18 y 23 micras.